Bienvenidos a un nuevo episodio de El Flowcast, yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto saludarles y presentarles, por supuesto, como siempre, un invitado de lujo en este episodio. En esta ocasión nos acompaña Ovi on the drum. Hola, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ovi? Bueno, la verdad que muy feliz, muy feliz de estar acá, muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio, que lo valoro mucho. Y nada, aquí vea, brindemos con ese geni, pues de una vez empecemos. Brindemos con el geni, derechito. ¿Cómo te recibe la Ciudad de México? Yo que no tomo, yo casi no tomo, pero... Pero bueno, es una ocasión especial. Oye, por Héctor ahí me tomó un genicito. Muchas gracias. ¿Y cómo te ha recibido la ciudad? Cuéntame. Bueno, la verdad que, pues, increíble. Hoy, desde muy temprano, me he estado visitando varios medios, promocionando mi último lanzamiento con Peso Pluma, El Hechizo. Y nada, pues, feliz de estar en México. A mí me encanta mucho estar acá en Ciudad de México. Me gusta mucho como la vibra, el ambiente, todo. Ovi on the drums es uno de los productores musicales más importantes del reggaetón colombiano, del pop en Colombia. Y para mí es un honor tenerte aquí en este podcast, porque estamos tratando de retratar lo que está sucediendo en la música. Y creo que tú eres parte clave, así como lo es Sky Rompiendo, que estuvo por acá también. Así que, pues, muchísimas gracias por estar por acá. No, gracias a ustedes por la oportunidad, mi hermano. Gracias. Daniel Echavarría Oviedo. Naciste un 9 de enero del 91, 1991. Exacto. Ovi on the drums, originario de Medellín, Colombia. Creciendo en Medellín, cuéntame cómo recuerdas que fue tu primer acercamiento a la música, Ovi. Pues, bueno, mi primer acercamiento a la música fue así como que, la verdad, lo que recuerdo fue, yo creería que a los 10 años, 11 años, fue que mi mamá me pagó un curso de piano, como de piano. Pero yo ahí no tenía en mi mente, ah, yo quiero ser músico o productor, pues yo no tenía eso por mi mente. La verdad que eso fue como lo primero que, primer contacto musical aprendí como ahí medio, medio a tocar el himno de la alegría, el Padre Nuestro, el Tutaina, un villancico. Algo así breve, pero, pero nada, ya después fue que más adelante, como que yo termino, salgo del colegio y yo no sé qué quería en mi vida. Yo salgo como que yo, pues no sé, yo qué quiero hacer. Pues yo no sé si quiero ser ingeniero, doctor, yo no, no me gustaba nada. Salgo del colegio y me pongo a trabajar. Inmediatamente busco un trabajo, trabajé en una plaza de mercado. Entonces ahí como que, cuando empiezo a trabajar, yo empiezo a ver como que es duro, o sea, trabajar es durísimo. ¿De qué trabajabas? Bueno, pues empecé, el debut fue bajando como tres mulas, dos doble troques, que son esos camiones grandes, de bultos de pollo. Ok. Y era una cava, entonces imagínate, yo como 16 años, como 17 años, y yo cargando esos bultos de pollo con las orejas rojas, es una cava con orejas congeladas, es un trabajo muy duro. Y como que ahora que me estaban poniendo a prueba, ya después me dieron un trabajo más breve, que era en un local donde vendían desechables, como vasos, platos, pitillos. Acá le dicen, ¿cómo le dicen a los pitillos? Acá, popotes. Ah, los popotes. Claro, popotes, todo para ocasiones especiales. Primero comunión, matrimonio, pues como todos los desechables. Sí. Y ahí me quedé trabajando un tiempo y trabajaba así como que en temporaditas, porque pues yo hacía otras cosas, también jugaba a fútbol y así, pero yo nunca pensé que la música y trabajar me ayudó a valorar mucho como que había que estudiar, ¿cierto? Como que, como que pues es difícil ese horario, uno tres de la mañana levantándose, saliendo a las seis de la tarde, como que era un horario muy complicado. Hasta que un día así, yo estaba jugando fútbol y me llamó un primo, me dice, va a venir alguien a quien me va a enseñar a hacer música, que si quería ir, si quiere llegue, para que le, pues para que escuche y para que si quiera aprender. Y yo pues de una va, yo fui. Y ese día fue que me cambió mi vida. Pues desde ese momento, esa persona que fue a enseñarle a mi primo, me dice a mí, tú quieres aprender también. Y yo pues va y me instaló el programa en el computador mío, el Fruity, que es el programa de FL Studio, donde yo hago toda la música. Y desde que me instalaron ese programa, yo hasta dejé de trabajar. Yo, nada, todo el día era ahí. Cuando yo abro ese programa, es como si hubiera entrado en un planeta, en otro universo, no sé, como que se me despertó como... Ahí fue que yo digo, yo nací para la música. Yo no me había dado cuenta, sino hasta los 19, 20 años que me vine a dar cuenta que yo nací para la música. Sí. Creciendo ahí en Medellín y estando en el mercado, incluso yo diría, presiento, no sé, tú confírmame, que ya tenías ese bagaje musical, porque en los mercados es donde se escucha la música que está sonando en el momento, ¿no? Muchas veces, ahí es donde está el soundtrack de la vida cotidiana. Bueno, sí, no, obviamente ya se escuchaba todo el tiempo, pues, la musiquita, oye, hasta trabajando no ponía música, la radio, y pues todo, pues obviamente sí. Sí, o sea, ahí se escuchaba mucha música en el trabajo. ¿Y los hits sobre todo? Claro, no, no, los músicos, pues la gente, pues, o sea, en ese momento, yo que ni siquiera era productor, ni lo había pensado ni siquiera, pues ahí uno escuchaba que a J Balvin, a Maluma, pues no le escuchaba a todos ellos pegados. Sí. Desde ahí siento que tienes esa semilla de hacer hits, y es que tú eres uno de los hitmakers más importantes de los últimos años. De verdad, a nivel internacional y a nivel también Latinoamérica, así que creo que desde ahí ya tenías ese bagaje musical. Sí, no, como te dije, yo, pues, yo como que ahora, ahora que ya estoy en esta posición, como que yo digo, como que yo nací, pues, mi destino, pues, era ser productor musical. Cuéntame sobre esas referencias que tenías cuando trabajabas en el mercado o desde antes, cuando eras niño, ¿quiénes eran los músicos que tú escuchabas o productores? Sé que Kanye West es importante para tu carrera, al igual que Farrell Williams. Y Dr. Dre. Y Dr. Dre, por supuesto. Claro, yo toda esa música la escuchaba en ese, pues, en ese tiempo yo escuchaba toda esa música, y, pues, también la escuchaba mucho a Bob Marley, por mi papá, y, pues, como todos los clásicos de los, pues, música americana, como Brother Lou, y, como que, ah, ¿cómo llamas? Hay uno que es que Go West, hay una música, hay una canción que se llama así, pero, ah, los Pep Show Boys, creo que se llaman así. Y, como que mi papá escuchaba mucho esa música también, y, como que, de cierta manera, yo llevo eso ahí, llevo eso ahí, porque he hecho canciones que tienen como esa línea, y, como que, yo digo que eso va por ahí también, como que, inconscientemente, eso queda ahí, como que no sin darse cuenta. Ahora, tú empiezas en este programa llamado FL Studio, como muchos otros beatmakers y productores, no solamente del reggaetón, sino también de la música electrónica, y empiezas en una época en la que el reggaetón en Colombia, pues, estaba teniendo uno de sus momentos más importantes, con J Balvin, con Maluma. O sea, ¿cuándo es que conoces a Karol G? Cuéntame esa anécdota de cómo conoces a Karol. Bueno, lo de Karol fue muy chistoso, porque justo cuando yo ya empiezo en la música, ¿cierto? Pues, yo estaba haciendo mis primeros ritmos y todo eso. Yo entro a estudiar, o sea, yo nunca quise estudiar, porque no sabía qué quería. Hasta hice un curso, y es que, ¿qué no? ¿Qué oí? ¿Para qué sirve? ¿Sabes? Esas preguntas que le hacen a uno, y ahí uno sale, ¿para qué sirve uno? ¿Cómo que es que odontólogo o diseñador gráfico? Y yo, yo, cuando en mi vida me iba a ver siendo un odontólogo o algo así, nada. Entonces, yo, cuando yo ya estaba como que medio haciendo los primeros ritmos, yo veo que en la universidad, yo empecé tecnología en sistemas, que mi papá es ingeniero de sistemas, él se graduó de ingeniería, entonces yo, yo dije, bueno, pues, va a ser lo que mi papá estudió. Y me estrellé, pues, yo no sirvo para las matemáticas, que es la lógica y programación, que el cálculo, eso no es lo mío. Entonces, vi que en la universidad salió tecnología en informática musical, pero igual sigue siendo tecnología, sigue teniendo matemáticas, cálculos. Entonces, yo iba a las clases de música, donde era entrenamiento auditivo y contrapunto, lenguaje musical. Entonces, como que, yendo a esa universidad, conocí a unos amigos, mis hermanos, que yo los amo, que se llaman La Compañía. Entonces, ellos son de una isla en Colombia que se llama San Andrés. Y ellos, pues, ya eran, ellos le han hecho música a Joe Willy Randy, a Jay Balvin, hicieron Tranquila, Movimiento de Cadera, un montón de temas han hecho así, súper famosos en Colombia. Y entonces, yo como que, no puedo creer que estos manes estudien aquí. Entonces, yo me metí a la clase de ellos. Y yo los buscaba a ellos, les buscaba al lado de ellos, y me hice amigos de ellos. Cuando, de la nada, un día me invitaron al estudio, y más amigos todavía, como que ya cada vez era una hermandad, una amistad que crecía. Y un día, de la nada, como ya había mucha confianza, ellos le hicieron una canción a Karol G con Nicky Jam. Y necesitaban el proyecto para entregárselo a Karol G. Y ellos estaban fuera de la ciudad, me pidieron el favor, por favor, ven, encuéntrate con Karol, para que le entregues el proyecto. Haznos ese favor, porque confiamos en ti. Entonces, yo fui, exporté el proyecto, y se lo entregó a Karol. Y ese día, pues, yo me le presenté, hasta me le ofrecí, como que, hey, si usted no tiene un DJ, yo le puedo servir de DJ. Yo no sabía que, o sea, yo ni que era DJ, yo ni soy DJ, ¿cierto? Yo como que, me ofrecías a los locos, como que, hey, yo soy DJ, yo sin saber nada. Y ella me miró, como que, como que yo la había, pues, ella le dijo a mis amigos que yo le caí mal ese día. Que yo era muy atrevido, como que yo me le presenté así, y como que me le ofrecía así de trabajar y todo, pues, sin confianza, ¿me entienden? No había confianza. Entonces, como que no le caí tan bien ese día, y ahí quedó. Y como al mes, me llaman mis amigos y me dicen, que te han dado la oportunidad, para que sea el DJ de Karol en un show que tiene en una emisora, en una universidad. Y yo ese día fui, pues, con un sampler prestado, yo no sabía nada, que me enseñaran por encima cómo se manejaba eso. Ok. Y me dio, aprendí a lo loco, y el otro día fui, le toqué a Karol J en vivo, y ya, y ahí, o sea, ser DJ de ella fue la puertica, la ventanita que se me abrió, para yo mostrarle a ella que yo soy productor musical y que yo hacía ritmo. Wow. Y ahí para allá, ya, pues, Karol me dio la oportunidad de escuchar mi música, lo que yo hacía, y yo le propuse que formáramos equipo, como que yo fuera el productor de, así como Sky con Balvin, como los Road Boys con Maluma. Yo le dije a ella, pues, seamos en equipo, y ella me dio la oportunidad de que hiciéramos música juntos, y pues ya. Yo debuté con ella con una canción que se llama Ricos Besos, que fue la canción más importante para mí, porque fue como que, ella venía de una canción con Nicky Jam, de una canción con Raycon, y como que, bueno, se pegó porque Raycon era el más duro, Nicky Jam estaba muy pegado en ese momento, pero ella decía, ¿será que yo solo así funciono o es porque tengo estos juntos? Ok. Y ahí es donde entro yo, y hago esa canción con ella que se llama Ricos Besos, y fue un súper éxito en Colombia. Y ahí empezó todo, la verdad que es como que de ahí para allá hasta hoy en día, trabajamos juntos, hasta mañana será un hito que fue el último álbum que hicimos juntos. Guau. No cabe duda que es mejor tomar riesgos a no hacer nada, ¿verdad? Que te lances, que digas, ok, sí soy DJ. ¿Qué viste en Karol G en ese momento como potencial artístico, y tú como productor, qué viste? Lo que pasa es que claro, pues yo obviamente como productor, pues yo iniciando, y se me presentó una oportunidad, que Karol G no era, no es que fuera la artista más grande en ese momento, ni la más pegada, ella era la corista de Raycon, y pero tenía una canción que se llamaba El 301, que fue un hit en Colombia. Entonces como que yo obviamente ya Karol G ya tenía su famita, porque tenía ese tema con Raycon pegado. Y pues obviamente para mí en ese momento, yo que no había hecho nada en la música, pues una oportunidad grandísima para mí, claro, yo no tenía ni medio hit, para mí era una súper oportunidad, y lo vi así, y pues la verdad como que no sé, pero como que me conecté con ella, como que pues yo la vi, como que uu, ya le mete, pues que Karol canta muy bien, Karol es talentosa, entonces como que lo di como una oportunidad, y pues eso que, no sé por qué, pero son como que, es algo que uno lleva adentro, como que uno es alguien que busca oportunidades, y que uno no, pues que uno siempre ve una oportunidad donde nadie la ve. Claro. Y pues yo como que, yo vi como que, yo puedo ofrecerme como DJ, y si no sé, pues aprendo. Y qué es lo peor que pueda pasar, que debuté como DJ, me vaya mal y no vuelvan a llamar nunca más. Ya, pues. Claro, él no ya lo tiene. Yo pensé, qué es lo que, exacto, qué es lo peor que puede pasar, que no vuelvan a llamar. Exacto. Es lo peor. Y además, ser observador también es muy importante, el hecho de que hayas citado estas referencias, de que, ah, yo puedo ser contigo, así como Sky con Balvin, o los Root Boys con Maluma, ver que está funcionando un tipo de formato. Es claro, porque como que, lo que pasa es que cuando yo la conozco a ella, ella hablaba como que, yo me le ofrecí, porque la escuché decir a un amigo que fue con ella, como que, ah, es que el DJ de ella en ese momento era el DJ de varios artistas también, no solo de ella. Es como que el día de la presentación de ella, ella ya no tenía DJ, porque el otro se había comprometido con otro artista. Entonces, yo por eso dije, ah, no, pues yo le puedo ser el DJ de planta a ella. Claro. ¿Esto en qué año fue, te acuerdas? Eso fue como el dos mil, como el dos mil, dos mil doce. ¿Dos mil doce? Por ahí dos mil doce más o menos, sí. Sí, todavía no salía Energía de Balvin. Porque la primera canción que tengo con ella salió en el dos mil trece. Ok. En Ricos Besos. En Ricos Besos, ajá. Y fue como en noviembre del dos mil, o sea, como, no, o fue como a principios del dos mil trece, más o menos, como que, por ahí no sé si fue dos mil trece. Ok, dos mil trece, fíjate, estoy haciendo la recapitulación de lo que pasó en el reggaetón en Colombia durante los años dos mil diez, que creo que hubo varios puntos clave, ¿no? Como el disco de Energía de Balvin, también el Vibras, el 11-11 de Maluma, varios proyectos musicales que... No, pero creo que el de Maluma para ese momento no era como Diddy Boy, Pretty Boy, algo así, ¿no? El Diddy Boy, Pretty Boy, claro. Sí, creo que fue el primero ese. Fue el primero ese. Sí. Y poco a poco el reggaetón en Colombia empieza como a tener un auge, pero puntualmente con Karol G yo observé, que no fue tanto a través de un disco, sino como sencillos clave y muy, muy relevantes. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de crear una canción, por ejemplo, como Tusa, que pues fue un fenómeno antes de la pandemia y durante toda la pandemia? Claro. ¿Cómo se te ocurre hacer esta canción? ¿Qué referencias hay ahí? ¿Qué sentiste en ese momento de que todo el mundo cantaba esa canción? No, pues, lo que siento siempre es una motivación, porque a mí eso me emociona mucho, uno ver miles, millones de personas compartiendo, publicando, gritando, bailando, disfrutando desde la música que uno hace. Y lo de Tusa fue como que, o sea, no sé, o sea, yo no, la verdad yo no, yo para Tusa yo lo veo como que algo que simplemente pasó, como que, pa, pero no como que un referente o algo que yo me base en algo, nada. Es más, mucha gente me, cuando yo hice Tusa me decían como que esos violines, ¿de dónde sacó esos violines? Esos violines de Andeson, como que creían que eso era un sample o algo así, yo creo que, no sé, yo hasta me asusté, porque yo cuando tengo esa melodía, pam, 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 yo digo, eso puede, puede que eso exista, y uno sano, uno no sabe nada, puede que esa melodía sea de, ya hace 20 años, de una canción X, cuando no sabe nada, y nada, pues la verdad, no, fue algo que simplemente yo cogí en el estudio que estaba y cogí el piano y lo primero que me salió fue esa melodía. Ok. A raíz de Tusa empiezan a suceder otras canciones también exitosas que también me parece, incluso hasta puedes ver la pandemia, o sea, como por etapas, a través de canciones de Karol G, no sé si te ha pasado. Tusa fue cuando empezó la pandemia, Bichota estábamos en medio, en medio. Y luego Provenza ya empezábamos a salir de la pandemia. Y Provenza fue como, bebé, no lo había visto así, es verdad. Aunque yo creo que no, aunque yo creo que Bichota fue como más, antecito de la, como que ya acabándose, ¿no? Sí. Y Provenza fue como que listo, ya. Listo. Ya, estamos ready para deranear. Sí. Exacto. ¿Qué opinas sobre esta forma de que el pop evolucione y que es cíclico? Yo creo que Provenza trajo a la mesa, a través del beat que hiciste, ¿no? Este Afro House, ¿no? No es ya el reggaetón que se ha escuchado en Bichota o Tusa. No, ya es una propuesta. Ya es una propuesta diferente. ¿Cómo surge esa inspiración? ¿Qué opinas de que esto es cíclico, no? De pronto vemos que el reggaetón más pesado está de moda y de pronto llega una propuesta como Provenza, de pronto el Jersey Club, ¿no? Que Bad Bunny salió con una canción ayer justo del Jersey. El Jersey Club. Y cuéntame sobre eso, tu opinión como productor de las tendencias musicales. Bueno, pues, yo pienso que hay momentos, pues, hay los timings, hay timings para cada momento. Hay momentos en los que la gente no está tan animada, tan activada. Hay momentos en los que la gente está más chill y no quiere algo tan agresivo. Entonces, no sé, o sea, a veces inconscientemente uno va con un sonido que no sé por qué, o sea, te lo digo, es muy loco. Porque es que a mí en una entrevista con Rolly Stone me preguntaban como que, hey, pero ¿tú qué piensas de esto? Porque es que en tu mente como que de la frecuencia yo como que no sabía qué responder porque simplemente es algo que, a ver, yo tengo un talento, tengo un don que es crear música, pero yo no sé como que hay que hacer algo como Provenza, pues, hay que hacer un, como que coger el afro y mezclarlo con el house y hacer esto y como que pum, 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 y que empieza así porque eso va a pegar. No, yo simplemente estoy en el estudio y me pongo en el piano y lo primero que me sale es pam, 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 y sale Provenza. Ok. Sale el ritmo de Provenza así de la nada. Y resulta que era el tiempo perfecto para que esa canción fuera pa' verano. Ok. O sea, y que rompiera de la manera que rompió porque Provenza fue la, su nominada canción del año, ¿no? Latin Grammys, grabación del año. Estuvo la canción más importante del verano, según la revista Billboard. Entonces, como que... No, tienes un talento nato. Claro, yo lo sé. Y es que más allá de los premios, que estés en las playlists de todo el mundo, que cuando estén en las fiestas la gente pida las canciones que tú hiciste, eso me parece todavía un logro más grande. No, eso es increíble. Es que eso es lo que a mí me motiva realmente. Y entonces, como que, volviendo a ese tema, como que yo no sé, yo no sé, simplemente es como que, es que no sé cómo explicarlo. Es que es de una manera inconsciente que todo se va dando. O sea, fluye. Como que yo me dejo llevar, como que yo estoy en el estudio y voy vibrando con lo que... Cuando de la nada, pum. Y yo le muestro, por ejemplo, a mi socio, a Cristo. Le digo yo, Cristo, mira esto y Cristo, eso es lo que viene. Yo sí como que... O a veces Cristo me dice, hey, vea, viene esta cosa acá. Y yo como que ya tengo como una idea, o tengo algo. Como que a veces conecto mucho con él, como con ese tipo de cosas. Como que él me muestra algo y yo tengo ya como una ideita por ahí de algo así. O cosas así, como que simplemente se da, se da como que... Ya. No sé. Entonces, digamos que el proceso creativo de O' Beyond the Drums es mucho más espontáneo. Espontáneo. Sí. Llegas, estás en el instrumento musical, en el FL Studio y empiezas a componer música. Claro, yo no llego como que hoy voy a hacer un Afro House porque es lo que viene. No. No tienes una playlist como de referencias o paleta de sonidos. ¿Sabes yo qué escucho? Ajá. Yo escucho el mundo. Top 50 global. ¿Qué está número uno? ¿Qué está funcionando? ¿Para no hacer eso? ¿Escuchas qué está funcionando para no hacer eso? Claro, va a hacer algo diferente si ya se está funcionando. ¿Para qué más de lo mismo? ¿Cierto? Como que bacano ver lo que está funcionando para proponer algo diferente. ¿Cuál es para ti el skill o el talento más importante que debe tener un productor musical? Digo que saber escuchar. Saber escuchar es clave. Porque a veces un productor hace un hit y se llena de ego. No, es que no es eso. Y a uno le pueden decir, hay que hacer esto así. Y allí se usa. Entonces, no, yo puedo hacer otra cosa más dura que eso. En cambio, si uno le dicen, hey, alguien X, te dice, hey, mira, esto viene nuevo, eso está funcionando, escuche. Que algo te tiene que servir lo que te digan. Escuchar y como que, pues, a la hora de crear, siempre uno tratar de estar en un mood tranquilo. Es muy clave, pues, para mí. O sea, yo ya hablo de mí. O sea, saber escuchar y siempre tener una tranquilidad a la hora de crear. Porque cuando yo, cuando yo estoy como estresado o ansioso o algo así, a mí no me gusta hacer música así. Prefiero hacer otro tipo de cosas, leer algo, hacer otra cosa, otra actividad. O sea, pero crear, yo creo, cuando soy chill, tranquilo, como que, no sé, me desconecto, quiero desconectar y no tengo tanto, a mí me funciona. Si en este momento ya no estuvieras más aquí entre nosotros, ¿cuál sería el recuerdo que te llevarías contigo de un momento en el estudio con un artista? Es que es difícil porque creo que todos los momentos que he tenido en el estudio han sido momentos muy bonitos. Entonces, como que es bien difícil elegir, ¿sabes? Porque, no sé, a lo mejor con Carol me llevaría siempre un buen recuerdo porque con ella es donde, con ella es como la persona con la que más he compartido estudio durante a lo largo de mi carrera, ¿sabes? Pero, también he tenido estudio con muchos grandes artistas que he pasado momentos increíbles también, entonces. ¿Alguna anécdota que la gente, o sea, experiencia que tengas que nunca hayas contado y que la gente a lo mejor le pueda interesar? ¿Que sea algo cool? A ver, no, pues, la verdad que... ¿Con alguien que no sea Carol? No, ah, bueno, pues, es que, bueno, era una sesión con Carol, pero Carol no iba a ir todavía. Ok. Entonces, era una canción que tenemos con Damian Marley. Entonces, yo no hablo inglés, me cuesta todavía mucho el inglés, entonces, y Damian Marley, ¿sabes? El inglés de ellos es bien, es como un criol, en Jamaica hablan bien raro ese inglés. Ajá. Entonces, claro, yo llego allá y no había nadie que me apoyara a mí en el español, nada. Y yo llego y él es todo serio, Marley, todo serio, me miraba como si estuviera enojado. Y yo como que yo no sabía ni cómo comportarme, nada, como que él me dice, como que siéntate ahí. Y yo, el ambiente súper tenso, yo era como que, yo vivía un fanático, como que yo soy un fan de Damian Marley. Yo vivía un fanático y yo, yo, ¿qué hago aquí, homi? Y yo estaba asustado, a mí me sudaban las manos, yo no sabía que yo, ay, papi, la tengo que romper, yo no puedo flaquear aquí. Ok. Y estaba ese momento tenso. Cuando él llega y me dice como que, como que, ¿qué tienes? Como que, muéstrame algo, muéstrame algo. Entonces estaba Damian Marley en el centro, yo a la izquierda de él y a la derecha de él, el productor de él, ¿cierto? Ajá. Y como el manager de él, pero no había llegado nadie, el de la gente mía solo llegué yo, no había llegado Carol, ni el AIR, nadie había llegado. Ajá. Entonces yo estaba ahí como que, muestre algo, yo temble, ay, yo ahí me hice pipí. Yo ahí no sabía qué hacer, yo como que, no, me puta. Y pongo, le doy play a una melodía que tenía. Sí. Y el man como que se queda así y me mira, párala. Como que, pon tú algo. Yo, ah, la cagué. O sea, yo por dentro, yo la cagué, perdí mi oportunidad. Y el productor puso algo y cuando él suena algo, él se pone feliz, eso, eso ves. Y, ah, cómo se siente uno, imagínate. O sea, un momento súper maluco. Y en ese momento, él feliz, escuchando el ritmo del otro productor, y entra Carol. Ajá. Ey, ¿qué me está? Pam, pam, toda la vuelta. Y Damian se mete a la cabina, graban en el ritmo de él. Y Carol empieza a escribir en el ritmo, se formó toda la vuelta en el ritmo del otro productor. Ajá. Imagínate cómo me sentí yo en ese momento. Ya después, hicimos dos canciones ese día. Ajá. Y esa canción se hace, y después ya, el man como que se sentó otra vez y me mira. Eh, como que, pon otra cosa que tengas, porque la primera como que no estaba buena. Ok. Entonces, yo no tenía nada. Oh. Ya no tenía, ya estaba el triple, que me hice tres veces pipí más. Porque yo como que, o sea, yo quedé algo ahí, ya, o sea, valí, valí. Sí, sí. Entonces, yo le digo a Carol, que me ayuda a traducirle, como que yo puedo hacer algo desde cero. Claro. Le dije, prefiero hacer algo desde cero, que me siento más cómodo, porque yo toco el piano, y que, pues, a lo mejor, yo toco el piano. O sea, a lo mejor lo puedo impresionar tocando el piano ahí en vivo, que todos vean todo. Y así, así, literal, pasó. Ok. Entonces, hágale, pues, como que listo, a ver, ¿qué va a tocar? Yo saco el piano, y ahí sí, yo, yo ya saqué pecho, y yo dije, este es mi momento. Ok. Y voy a tocar el piano, pam, pam, hicimos la canción que quedó. O sea, cuando yo saqué el piano, hicimos la canción que quedó. O sea, la canción que quedó, que yo, pues, la melodía que yo saqué ese día ahí desde cero, en frente de él, fue la canción que quedó para el álbum de Carol, la que salió. Ok. Fue la canción que hicimos, la otra quedó ahí en el olvido. Y fue una experiencia muy, pues, muy cool, la verdad, porque, pues, fue un reto, y, pues, como que entró dentro de nervios, pero como que fanático de Damian Marley, como que se me revolvió todo ahí, y era como que, pues, sí, y sacarla adelante, ¿sabes? Y aparte, lo más chistoso fue que, cuando yo hago la melodía, y todo el mundo como que, wow, como que él se, él se puso feliz, ahí me llené más de motivación el triple. Entonces yo dije, uf, y empecé a meterle más sonidos, y ese man era feliz. Cuando él se mete a la cabina a grabar, a empezar a crear encima de mi ritmo, él hace una melodía increíble, y yo me, pues, yo me puse súper feliz, y yo llegué y leí por el micrófono, y dije como que, uf, increíble. Y Damian Marley dice, sorry, no, de la risa, era llorando de la risa, porque yo dije, uf, porque él nunca había escuchado que alguien dijera, uf, y ya, yo, chao, papá, y yo, chao, papá, chao, estaba feliz, y dije eso, y él estaba que, me puso chao, papá, de apodo me puso chao, papá. Entonces yo me llamaba el chao, papá, ¿dónde está chao, papá? Vamos, vamos con chao, papá. Y es que, incluso, mira, te voy a mostrar, en la canción, al inicio, él dice, chao, papá. Ok. Yo lo puse así, pero como él no habla español, entonces, es que chao, papá, dice así, te voy a mostrar, mira, te voy a mostrar literal. ¿Cómo suena ese? Increíble. Es como que, la verdad, esto fue, esto fue una, o sea, o sea, a ver, esto no es un tusa, ¿sabes? Claro. Pero es una canción muy importante para mí, que significa mucho para mí, porque, porque soy fanático de Damian Marley, por lo que te conté ahorita, mi papá me, 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 me tuvo una parte de mi infancia punta de voz. Marley, yo le cogí mucho amor al reggae, me encanta el reggae, entonces, como que, fue, fue especial, fue una sesión especial y, y él después me invitó a su casa, me invitó a su casa y, y ese día me tocó fumar, o sea, yo, yo fumo de vez en cuando, pero ese día, ese día estábamos allá, fue ahí 12 Marleys, cada uno con diaporro, eso era un sauna allá de weed, eso era un sauna de weed. Entiendo. ¿Aquí se puede hablar así, sin filtro? Claro, sin filtro, sí, sin problema. Y era un sauna de weed allá, y yo, y yo llorando, yo me puse hasta sentimental, yo con una weed en la boca, así, y con lágrimas acá, yo era como que ese día estuve en mi salsa. Sí. Pues estuve como que, después de esa sesión, él me invitó a su casa a hacer música. Ok. Y fue como que, fue una, no, inolvidable. Inolvidable esa experiencia. ¿Sabes que el, la conexión con el reggae la escucho mucho en Mañana Será Bonito? ¿Por alguna razón? O sea, sé que es reggaetón y pop y muchas influencias, incluso hay ahí un corrido que hace Karol. Sí. Pero, yo sí encuentro muchas influencias del reggae, ahora que lo dices, ¿eh? Mucho en tu sonido, sobre todo. Sí, por ahí hay cositas. Ahí lo encuentro. Fragmentos, cositas de reggae por ahí, sí. Ahora decías, eh, la canción que hicimos no fue Tusa, pero, ¿cuál dirías que es la canción que hasta el momento, sé que tienes una carrera por delante, pero que hasta el momento define la carrera de Obium de Drums? ¿Qué define mi carrera? Ah, es que es muy difícil, son preguntas, hay preguntas que me hacen que yo no las puedo responder porque... Son complicadas. Claro, porque es que, a ver, como que un despegue de mi carrera así, como que estoy aquí, aquí levitando, como que boom, despegó la nave, estoy ahí levitando, y hago esto, es Ahora Me Llama, que la gente me empieza a ver como que, eh, ese O y B, porque a mí no me creían, a mí la disquera, y pues disquera, la disquera no me creía, O y no tiene el sonido, O y... No tiene el sonido internacional, y pues caro, ni tu sonido internacional, ¿sabes? Como que, eh, no me creía, entonces como que ahora me llama, al dar el hit que dio, pa, se empiezan a despertar más, Tusa, es como que, tan, después viene un, es que son muchas, ¿no entiendes? Como que no sonido internacional si es el productor de Tusa. Exacto, pero obviamente ya en Tusa, entonces ya la disquera, ay no, o vi la bestia. Sí, claro. Ya, ya o y sí, o y va, porque ya, pero es normal, ¿sabes? Yo no es que ahora me lleno de, de nada, cero resentimientos, porque es normal, yo veo a alguien X que está ahí, no, papi, hay que trabajar es con Tiny, con el productor de Wisin y Yandel, con el productor de Bad Bunny, porque es que este man está empezando, y pues, tenemos un artista que le vamos a apostar todo, hay que trabajar con los productores del momento. Yo entiendo, pero eso a mí me llenaba de motivación, entonces como que no sé, no sé, no sé, la verdad, yo me voy con Tecugé, porque Tecugé es mi primera canción que, que me da el, el número uno, mi primer número, mi primera canción que es el número uno del mundo, hasta me la tatué y todo aquí, mira, Tecugé. Ok. Entonces como que es la primera canción producida por Ovion de Drums, que es el número uno del mundo, las otras casi lo logramos, Tusa quedó de dos, Bichota quedó de dos, Progresa quedó como de cinco, de tres, algo así, entonces como que. Pero Tecugé sí llegó al número uno. Tecugé llegó al número uno, entonces. Wow. Obi, quiero hablar sobre dos experiencias que has tenido con dos personajes diferentes, primero hablemos de uno con el que ya colaboraste hace tiempo, que es Six Nine, hiciste una canción con él, cómo fue la experiencia de colaborar con un personaje tan polémico como Six Nine, con una personalidad muy, muy flexeadora. Y después cuéntame sobre Peso Pluma y esta canción que hiciste con él y Los Corridos. Ok. No, pues la verdad lo decís, Six Nine es muy breve, o sea, yo con él nunca trabajé en un estudio con él, fue por medio de Anuel que todo se dio y él fue el que coordinó todo, o sea, yo estuve en una, tuve una sesión con Anuel, estaba en el estudio y pues la canción que hice se llama Mala y fue como que, pues yo la hice de cero ahí y Anuel como que, ah, sí está cabrón, ah, me gusta eso. Y empezó a sacar la melodía y la grabó y a los cuatro días ya se había montado Six Nine, me llama Anuel, brother, se montó Six Nine, para que la terminemos rápido, pam, pam, pam y ya, ahí fue todo. Pero nunca, nunca trabajé con él en el estudio ni nada, ni lo conocí, ni lo conozco todavía. Ok, nunca hubo un contacto. Ah, fue por todo, fue por medio de Anuel. Ok. Y, y pues lo de Peso Pluma, que pues sí fue algo muy, muy increíble porque pues, primero que todo es como un reto para mí como productor, eh, tener que, tener, no, hacer, hacer este, este tipo de, de música, ¿sabes? Yo no vivía en The Drums cuando había hecho un corrido en su vida, nada, ¿me entiendes? O sea, medio como que participé en la creación de 200 copas, pero no, no, no tuve que, no metí nada en la producción. Fue como que de cero tenía unas guitarras que eran como más rock suditas, que eran tres cuartos y yo las mandé a hacer con mi guitarrista y Karol escribió en esas guitarras 200 copas, pero la mandó a producir con alguien que hace, que hace corridos. Y lo de Peso fue como que, eh, pues había una comunicación con él por medio de Big Ligas, que, que ahí Cristo pues habló con él, con el equipo de él, como que para que creáramos algo, porque obviamente, eh, estaba empezando a pasar algo muy cabrón con todo esto de los corridos, que ya estaba empezando a explotar y Cristo vio venir como todo eso. Y como que yo, sin conocer mucho sobre este mercado, esta industria, pues yo dije, yo me dejo llevar siempre, yo feliz de colaborar y, y de retos nuevos en mi carrera, ¿sabes? Y, y lo de Peso fue así, pues como por medio de Big Ligas se da la conexión, creamos esta canción, mandamos una idea, como para ellos, que de la idea que enviamos, cogieron nada más esto, y ellos simplemente mandaron para atrás, ya como una canción elaborada, y cuando la envían, Obi, métele lo que quieras, fue el mensaje de Peso y su equipo. Y entonces yo no es como que, yo quedo aquí, oye, métele lo que quieras. Carta abierta. Oye, hágale, a él le envío un corrido, a ver qué va a hacer, y yo pues ya sabes que yo hago otra cosa. Sí. Es muy difícil, yo no le puedo meter a esto ni un dembow, ni un nada, o sea, ¿qué hago, qué hago? Y como que no sé, de tanto escuchar, analizar bien, como que en medio entender un poco todo este, este movimiento, este tipo de canciones, como que decidí que, no sé si escuchas la parte final, hay como un dancehall al final, y sonó, la verdad, a mí me sonó increíble. Yo dije, wow, eso suena cabrón. Intenté ponerlo en el coro y no, no sonaba bien. Solamente al final, yo me quedé como que, cha. La sal y la pimienta. La sal y la pimienta, y fue el sello. La verdad, ese es el sello de Obi on the Drums en esta canción. Y en el intro le hicimos ahí como un toque de un punteo de unas guitarritas, como electroacústicas, más como que acompañar un poco la melodía del coro al intro, como que para darle un sello, como que listo, esta es esta canción. Como que tuviera un sello de entrada, como que esta es esta canción, ¿sabes? Y ya, apenas yo le enviamos a Peso, les encantó, a él, al equipo, lo aprobaron, y de una ya grabamos el video. El video lo grabamos acá en Ciudad de México, en un estudio muy bonito, un estudio vintage, así con los equipos y todo cool. Y pues la verdad que conocer a Peso fue increíble, es un gran tipo, me trató muy bien a mí, a mi equipo, su equipo también, 10 de 10. Fueron personas increíbles y ese día lo respeté más como persona, como músico, porque PRC, ¿cierto? Es PRC, la canción PRC. Él como toca esa guitarra y no, como que yo decía, wow, ese man es una bestia. Tiene talento, tiene mucho talento el Peso Pluma. Oye, quiero hacerte esta pregunta porque creo que es relevante para la conversación mediática en este momento. Los corridos en este momento son la novedad, así como el reggaetón en su momento lo fue. Tú siendo de Colombia, has visto mucho en redes sociales, incluso también entre artistas y productores, Arcángel siempre defendiendo que el reggaetón es de Puerto Rico, por ejemplo. Se platica mucho sobre, es que los colombianos en su época, ¿no? De que hacen un reggaetón, pero es muy diferente al de Puerto Rico y de pronto aquí en México, por ejemplo, había una conversación sobre, bueno, había una discusión en redes sociales. Es que los mexicanos no tenemos el flow para hacer reggaetón. Y lo nuestro son los corridos. Pero ahora los corridos están en tendencia y muchos dicen, no, es que ahora los que se están montando los corridos no tienen el sazón para meterle a los corridos. Ahora tú lo decías, es que es difícil porque yo no he crecido con esta música toda mi vida. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Pues yo pienso que, a ver, que cuando uno va a hacer algo, simplemente tiene que instruirse y hacerlo con las personas que saben y las personas que son. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo no iba a hacer un corrido con... con el productor de Bad Bunny, el productor de cualquier artista urbano. No iba a hacer un corrido. Yo iba a hacer un corrido. Si yo hago un corrido, hago un corrido con Peso Pluma, con el productor de Peso Pluma, el productor de Grupo Frontera, el productor de Slavón Armado. No, ¿cuál es la otra agrupación que...? Sí, o la gente de Rancho Humilde, ¿no? Pero ¿cómo se llama el tema de Peso, que es número uno global? ¿Qué son los otros artistas? Slavón, Slavón. No, ¿y el del Motita Cherry? Grupo... Es Slavón. No, no, Grupo Firme no. Se llaman... Fuerza Régida. Fuerza Régida, claro, claro. Yo si voy a hacer un corrido, lo hago con los productores de todos sus artistas, porque son los genios de esto. Obvio. Son los duros, ¿sabes? Es como que... Pues, no sé. A ver, te digo algo. Ahora son los corridos. Sí. Yo pienso que los corridos... Tienen que buscar... Para que los corridos se mantenga como el reggaetón. Porque es que el reggaetón todavía sigue. Así tú, como quieras, el reggaetón está igual. O sea, el reggaetón está intacto. El reggaetón siempre se mezcla. Es más, en México, yo le veo potencial para el reggaetón, pero demasiado. O sea, yo lo hablé con peso. Le dije, hay que hacer el reggaetón mexicano. Porque mira este tema de John Luca, la bebé. Es un reggaetón mexicano. Sí. O sea, la base del reggaetón. Reggaetón no importa, pero no estamos hablando de la base, sino de cómo interpretaron este reggaetón de la bebé. Suena como la voz de un corrido, la voz de un mexicano, cantando en un reggaetón. Y sonó cabrón. ¿Sabes? Como que siento que México, donde se ponga mucho para el reggaetón, pueden lograr un sonido muy diferente a Puerto Rico, a Colombia, a España. Yo le veo a México mucho potencial para el reggaetón. Y México siempre ha sido un país muy rico musicalmente, con lo de la banda, los corridos. Siempre ha estado ahí. O sea, tú te metes al top 50 de México, y hay mucha música mexicana, demasiada música mexicana rompiendo. Entonces, como que si se ponen para el reggaetón también, bien duro, así como lo hizo Peso Pluma con John Luka, puede pasar cosas muy grandes también. Obi, quiero hablar sobre una etapa, una época de tu carrera que yo creo que es parte también de la historia de la música. Fuiste productor de una de las canciones más emblemáticas de Pablo Londra, que es Adán y Eva. Hubo una relación, obviamente, de músico, productor con él. Cuéntame sobre esa época y háblame sobre qué fue lo que viste en él o qué es lo que veías en esa época, como de su talento. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que muchos seguidores allá afuera quieren saber un poco más sobre el tema. Bueno, pues la verdad, como que con respecto a ese tema, pues es mucho lo que uno pueda decir más que fue lindo. Fue un momento muy bonito para todos, tanto para Bill Ligas, para él, para mí, porque fue como que la creación de un gran equipo de trabajo que logró cosas que nadie se lo lograra imaginar, pues. ¿Me entiendes? Hicimos historia. Hicimos un álbum como Home Run que alcanzó más de 4 billones de streams. Que si tú quitas a Bad Bunny de la ecuación, porque ahora es Bad Bunny el que se queda con todo, ¿cierto? Pero tú quitas a Bad Bunny de la ecuación y está Luis Fonsi, Karol G, Pablo Londra. ¿Sabes? Como que del chart global a nivel de Billboard. Y como que, pues no, la verdad que yo quedo muy feliz de lo que hicimos juntos. Problemas, como cualquier persona puede tener problemas, cualquier sello puede tener un problema con un artista normal. Problemas que a la final se solucionaron, cada quien por su lado. Y nada, pues la verdad como que siempre deseándole lo mejor a él, porque es un gran artista. Y ya, yo sigo en lo mío, él en la de él. Pues cada quien sigo en lo de cada quien y ya, pero no es mucho la verdad lo que yo hable del tema, porque a la final simplemente lo voy a dar como un lindo recuerdo, algo que fue muy, muy, muy bonito, como que le sumó a él, me sumó a mí, nos sumó a todos juntos. Fuimos un equipo muy grande. Y pues, nada, soy de las personas que piensan que cuando hay un equipo tan grande, cuando hay un equipo que ahí tiene conexión, se pueden lograr cosas muy grandes y lo demostramos cuando fuimos un equipo en su momento. Claro. ¿Tú crees que si él no hubiera estado inactivo durante todo el tiempo que lo estuvo, hubiera superado en algún momento a Bad Bunny a nivel global? Es que yo pienso que si hubiéramos seguido como veníamos, chao, pero chao. O sea, no menciono ningún nombre que superara a nadie, pero la verdad que siento que por el camino en que íbamos, íbamos a hacer los más grandes de, pues, íbamos a hacer historia. Así como la está haciendo Karol G, la está haciendo Bad Bunny. Claro. Íbamos a hacer una historia muy grande nosotros también. Porque la hicimos como que era, On Run es un álbum que dentro de, por ejemplo, dentro de lo que te acabo de decir, dentro de la historia de la música en español está como de número 7 a nivel mundial, ¿cierto? En la música en español. Entonces es un gran logro. Y a nivel de Argentina, pues, del país de Paulo, que obviamente Argentina es un país increíble, grandes artistas, todo. Pues tenemos el álbum de un argentino más grande hasta el momento. Entonces es como que hicimos algo muy grande. Sí. Aben a entender así yo la fórmula que traíamos. Sí. Pero bueno, las cosas pasan como tienen que pasar. Y vuelvo y repito, mucho respeto y admiración para él, porque es un gran artista. ¿Cuál es el productor o artista con el que le gustaría encerarse en el estudio, obvio, en The Drums todavía? Que todavía te falta estar con él en el estudio. Doctor Dre y Eminem. Doctor Dre y Eminem. ¿Sientes que podría hacer algo con ellos a pesar de tener estilos diferentes? Claro. Oye, sé que si nos juntamos, rompemos. ¿Le meterías a un rap? Yo haría un rap con Eminem. O bueno, no sabemos. Se podría proponer algo diferente. ¿Qué tal si le mete un demobo? No, donde a mí me digan. Donde a mí me digan. Oye, siguiente semana sesión con Eminem y Doctor Dre. Oye, yo me hago matar. O sea, yo me hago pelar. O sea, yo busco. Yo creo que no le hablaría a nadie durante esa semana para prepararme para esa sesión. O sea, cierro Instagram, cierro todo, quito los celulares y me enfoco en preparar esa sesión. Porque no puedo fallar. O sea, es una oportunidad que no puedo fallar, pero ni avala. Claro. Porque ya es, porque va más allá de, va más allá de que es una gran oportunidad. Hay algo más que llevo en mi corazón. Como que es como que es un sueño. Es un sueño que yo tengo. Claro. Mi última pregunta para el día de hoy, querido Obi, es la siguiente. Imaginemos que estás fuera del personaje, que estás fuera de Obi on the Drums, que eres Daniel y estás en 30 años viendo la historia de lo que pasó en la música. ¿Es Obi on the Drums una de las partes clave para entender lo que ha pasado en el pop latino en los últimos años, en los 2020s? Bueno, pues ese es el objetivo de que, pues yo siendo Daniel, yo, 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 bueno, es que ahí yo respondí como Obi. Bueno, yo como Daniel, claro, yo, yo, por ejemplo, pues supongamos que Daniel, supongamos esto, yo soy Daniel, tengo 15 años. Sí. Bueno, ya Obi, pues ya, ya pasó, ya pasó Obi, pasó todo esto. Y yo como que pongo a escuchar musiquita vieja. Ajá. Y yo voy a decir, uy, no, es que mira los tiempos cuando, cuando Obi on the Drums hizo. Tú, o sea, o sea, como que siento que sí, porque hemos hecho, o sea, así como nosotros vemos hoy en día, uf, mira Still Dre, mira este tema de Kanye, la de Good Morning, como que esta música de Daft Punk, como uno ve esta música así, uno, 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 yo siento que en, en 20 años. Sí. Pues, pues, un Daniel, el Daniel en 20 años, que está empezando a vivir, puede decir, wow, es que lo que hacía Obi, increíble esas producciones de esa manera. Ese man sí tenía un estilo muy diferente a este otro, pero este man tenía un estilo muy cabrón. Cien por ciento. Creo que, creo que es algo que, pues yo desde ya lo diría, sé que falta mucho, ya como Obi lo digo, falta mucho, pero ese es el objetivo mío, dejar un legado. Que gente, que gente que, así no se dedique a la música, pero alguien que estudia medicina, pero que le gusta escuchar música, diga, no, es que estoy escuchando estos clásicos de hace 20 años, pues, puta, esa tusa, como suena eso, como, uff, increíble. ¿Me entiendes? Como que eso es lo que, es el objetivo. Daniel, Obi on the Drums, estuvo aquí en el Flowcast del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, hermano. Muy feliz de estar aquí. Gracias. Otra cosa que por ahí quería añadir, como que, tengo un video, tengo un video en mi infancia, de mi infancia. Sí. Pues, no tan infancia, de ahí como 20 años. Ok. Ya tengo 32 años, pero tengo un video de 21 años, 22 años, donde en ese video yo estoy, como que está el cumpleaños de mi hermana. Entonces, estamos celebrando el cumpleaños de mi hermana y llaman de la nada, a ver, pues, vamos a cantar el cumpleaños de Manuela, y me dicen, ¿y dónde está, pues, que el productor de la casa? ¿Dónde está el productor de la familia? A ver, pues, ¿qué dónde está? Que toque el cumpleaños del productor, así como haciéndome bullying, de mi familia como haciéndome bullying. Y como que, yo llego y voy por el computador, lo abro, y como que hágale, sigan haciendo bullying, que no sé qué. Es que, a ver, pues, toque algo, pues, así sea el cumpleaños, pero usted no es productor, pues, así, literal, y como que, yo tranquilo. Hágale, síganse, síganse riendo de mí, que apenas vean, dentro de unos añitos, me vean con Daddy Yankee subiendo por aquí por las escaleras, o cuando me vean con Don Omar, en una chimba de carro, una foto con Don Omar, en una chimba de carro, y si no vayan a decir nada. Wow. Tengo ese video guardado, y pues, lo digo porque, no sé si Don Omar va a ver esto, pues, la verdad, yo lo sigo, lo admiro, pero como que, siempre he querido como que algún día poder conocerlo, y como que mostrarle el video, ¿sabes?, y tomarme la foto en un carro, que me compré un carro hace poco, una chimba de carro, y ir en ese carro donde él y tomarme la foto, y que sé, como que es algo que siempre he querido, he querido como hacer, como que mostrarle el video, Omar, cuando literal no era sino Daniel, y ahora que le soy yo Beyond the Drums, como que mostrar eso, como que sería increíble mostrarle eso a él. Así pues, algo más personal, ¿me entiendes?, como que, y mostrarlo en mi carro, en mi chimba de carro que me compré, que me lo he luchado y me lo he ganado con sacrificio, pero como que mostrar eso sería increíble. Wow, es uno de los sueños también que tienes. Es un sueño, es algo que quiero hacer, ojalá que se pueda dar, así no haga nada cuando no me hagan, así no hagamos ni una canción, pero por lo menos tomarme mi foto. Solo quieres completar esa historia, ¿no?, en tu vida. Increíble, Obi, muchísimas gracias por contarme todas estas historias. A ti, hermano. Por retratar lo que está pasando a través de tu voz, y obviamente a través de tu música, pues, marcar una atención después en la música. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes porque vieron este episodio. ¿Quieres mandarle un último saludo a la gente que te escuchó? A toda la gente que está conectada con este gran podcast, aquí con Héctor y todo, pues, gracias por estar ahí viendo, apoyando, y no se desconecten de obvio en The Drums, que viene mucha música, viene mal lanzamiento, viene mi álbum de productor y grandes colaboraciones. ¿Viene álbum de productor, entonces? Sí. Ok, increíble. Ah, bueno, no lo hablamos. No lo hablamos, pero viene álbum de productor. Sí, bueno, aquí rápidamente, viene dentro de 15, o la siguiente semana sale una canción con Deco y Luister Laos, que es una champeta, que es más un ritmo de mi país. Después al mes, dentro de un mes, a los otros 15 días, tengo programado una canción con Bless, y ya después, como entre mediados, finales de verano, viene una canción con Queveo y Yandel, para mi álbum. ¡Wow! Increíble. Eso es lo que viene por ahora del Dr. Drums, así que todos conectados. Todos conectados, viene disco de Obvio en The Drums, y nada, pues, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden suscribirse ahí al canal de YouTube, nos ayudan mucho si les gusta este contenido, y Obvio en The Drums estuvo en la casa. Muchísimas gracias, Obvio. Gracias, hermano. Nos estamos viendo en la próxima, pues, cuando saques el disco. Claro, hay que hacer otro podcast en un tiempito, que ya salgan todas estas canciones y que pase lo del álbum, para seguir teniendo un tema más de que hablar. Así lo hacemos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.